La Cátedra Iberia es un acuerdo de colaboración entre Iberia y la Universidad Politécnica de Madrid de diseño y puesta en marcha de proyectos de formación, de investigación, de creación y difusión del conocimiento para buscar soluciones que logren descarbonizar el sector del transporte aéreo. Esto supone investigación en nuevos materiales que hagan que nuestros aviones sean más ligeros, en nuevos combustibles que logren reducir sus emisiones, en sistemas de gestión de los residuos que sean más eficientes. La relación con la Universidad Politécnica de Madrid es natural porque llevamos mucho tiempo trabajando ya con ellos y porque la investigación es la base de la evolución del sector de la aviación. Las investigaciones que se desarrollan a través de la cátedra son fundamentalmente técnicas, pero están abiertas a otras disciplinas, puesto que los retos a los que nos enfrentamos son complejos y por tanto deben afrontarse desde diversas perspectivas.